¿Acaso te come los mojones que vacuas? ¿O por qué parlas tanta mierda? Escucha un pendejo Sex en Yucatan Sex, sexo Te gustan sex, sexo Sexo, te gusta el sexo ¿Te gustan los trisos? Mete mano ¿Te gustan las orgías? Mete mano Si te gusta el sexo, mete mano Si te gusta la falda, mete mano Si te gustan payaringas, mete mano ¿Te jodas a Giovanni Vázquez, mi hermano? Ya no me quiero en piedra, ya no me quiero fumar Puta pinche madre, me voy a matar Me voy a suicidar, un pinche galón de cloro Me voy a tomar, me voy a pasar en una pinche caguama Lo voy a vaciar, pinche puto Kevin Puta madre, ya se ofendió el culero Nada más porque dije su nombre Sexo, te gusta el sexo Sexo, 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 sex Oh yeah Oh Oh Que cesto Mergando Oh 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 Se 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 Te Se 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 El vecino dice no, 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 pero yo digo sí, que sí, que sí, que sí Si gustan dos a dos, pues si vete a mano mi hermano Se te hace tarde, puñeño Tizadón va a porco mañoso, rebanándote los pinches oídos Pendejo a tu zapé, salame Salam Hussein